Este es el cliente que te dije que venía de Virginia. Hermano Raúl, ¿cómo estás? Mucho gusto. Raúl, el encargado está aquí, Juan. ¿Cómo está el hombre? Bien, aquí. Muchas horas de manera. Hoy nos viene llegando un cliente de Virginia que se llama Alexis. Originalmente él es de Honduras. Es un troquero en el estado de Virginia. ¿Qué nos traes, Alex? Pues aquí les traigo este a ver qué le podemos hacer. Pues lo que estoy viendo en el camión es un Freyliner. Freyliner no es un camión común que se arregla todo el tiempo. Lo miro en muy malas condiciones. Este ya tiene rato con él. Yo tenía varios camiones antes. Llegué a tener cinco camiones. Llevo ya aquí en Estados Unidos alrededor de 23 años. Llegué a tener hasta cinco camiones míos. Y trabajaban otros muchachos como owner operadores para mí también. Pero para el tiempo de la crisis, combustible caro y todo, se empezaron a descomponer uno, vendí otro. Pienso que cuando subió el precio de diesel, les afectó mucha gente de la industria del transporte y esto le vino afectando también a la señora Alexis. Perdí un camión que lo estaba pagando. Luego se dañó uno. Lo tuve que vender para aparte. Entonces me tocó que andar a la carrera buscando, buscando y vi este camioncito en un driveway. Significa mucho para mí porque me ha ayudado a salir de una mala racha que tuve anteriormente. Oye, ¿y por enfrente cómo está, compadre? Pues ustedes vean ahí a ver qué. Para mí, Juan, ¿cómo ves un color negro? ¿Usted, Alexis? Para que se mire elegante el camión y bonito. Sí, me parece bien. Una defensa cromiada, grandota, bonita. Quitarle esto, lo viejo, incorporarle lo que es luz LED con las luces de enfrente, HIDs, en acero inoxidable y una parrilla también, igual. Lo primero que vamos a hacer es quitar esa disqueada de arriba. Y si es de fierro, a lo mejor no sé si sea de fierro. Sí, no, yo creo que es de... Si es de fierro cuando hacemos una disqueada con una estripita, ¿no? Estilo Chihuahua. Sí, yo lo compré. En realidad yo eso así lo compré. Ah, definitivamente me gustaría quitarla. Sí, de hecho, quitarla. Es la primera que vamos a quitar. Lo único que me da miedo, Alexis, le digo la verdad, es viendo el cofre. Estoy viendo muchas craqueadas aquí en la fibra. No me gusta como sea por medio. Estoy viendo remaches. A lo mejor vamos a tener que ocupar otro hood. ¿Y este qué es, Alexis? Ah, ese es un... ¿Está suelto? ¿Ha quebrado? No, se mueve mucho, para que no se vaya a quebrar del todo. Le puse eso ahí. Ocupa un buje ahí, es lo que falta. Sí, creo que eso es. Igual aquí en ese lado hay que quitarle todos los faldones, este... Posiblemente este ponerlo nuevo porque tiene mucho daño aquí en lo que es la fibra. Las hinchas juegan de las puertas, quítalas y meterlas nuevas porque de nada sirve que le hagamos todo lo que va a ser la belleza. Si sabemos que está podrido por abajo, mejor se lo ponemos nuevo. ¿Qué tan alto me puedo ir a las estacas? Me gustaría irme un pie más alto. ¿Me lo das? Sí, claro. Me gustaría hacerle unos, los fenders esos, ahí que salieran de aquí mismo. ¿De las medias? Ajá. Lo único que miro es que a lo mejor tenemos que levantar la quinta poquito para que no pegue con las polveras de acero. También aquí atrás el bómper ese, el fierro ese que le ponen ustedes ahí con las luces ahí. Así que se mira bonito combinado con el... Como que caiga para abajo. Ajá, que caiga así para abajo con las luces. ¿Un nombre que tengas para la troca? Ah, me gustaría ponerle catracho. ¿Catracho? ¿Qué es eso? Catracho así nos dicen a nosotros, los hondureños. Órale. Vamos a ver cómo está el presupuesto, señor Alexis. Ok. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Es un reto para mí tratar de que este camión se mire mejor. Ahorita lo miro en muy malas condiciones, pero espero que ya que lo quite todo en partes, no esté mal de lo que ya se mira. Pues mira, Alex, ahorita como estamos en cuestión de todo lo que hablamos, los accesorios, la pintura, ya con todos ya estamos como en 43.500. No. ¿Qué te parece? Parece mucho. ¿Te hace mucho? Sí, la verdad que sí. Lo que es más que la verdad, señor Alexis, es que es mucho trabajo ese camión. Yo me siento a gusto con unos 40. No tengo más presupuesto que los 40 para eso. Mira, Alex, si nos das un minuto, háganme hablar con mi hermano. Si gustas, esperas acá afuera y ahorita voy y te busco. ¿Cómo ves? Está bien. Ahí trata de que se ablande un poco. No te preocupes, gracias. Rolando y Raúl están hablando sobre lo del precio, pero yo ya les planteé mi oferta y yo no puedo ir más allá de eso. Espero se pongan de acuerdo porque si no, pues quizás no lo vamos a hacer. La verdad, el cofre, es lo que miro. El costo del cofre va a ser 4.000, 5.000 dólares y no sale, no sale el cofre con el presupuesto. Pienso que no se va a tardar dos días ahorita para revisar todo lo que tiene malo por agua el cofre. Es un delato, pero tenemos que trabajar. Necesitamos considerar que este chavo manejó desde Virginia dos días sin parar. Ya, ahora me vas a hacer como que yo soy la persona mala aquí. No, la compañía es mía de tu día, nomás dile que... Ya, pero yo lo más digo por el cofre, las piezas de atrás, o sea, también los lados, los escalones. Si miras ahí, no vas a poder reparar eso tampoco. Ahí me la averiguo, Guadal, llega el momento. ¿Te lo cobro a ti o qué? Necesitamos considerar que este chavo manejó desde Virginia dos días sin parar. Si el cobre, hay que reemplazarlo. Ahí me la averiguo, Guadal, llega el momento. ¿Te lo cobro a ti o qué? No, no, mi temita, canijo. Bueno, déjame, déjame ya. Pienso que puede ser un riesgo porque no sabemos que está por abajo del chasis, por abajo del hood, pero como todo, es trabajo, es negocio, a veces tienes que hacer riesgos para poder agarrar el trabajo y seguir adelante. Vamos a ver que me tiene Rolando aquí de bueno. Pues mira, Alex, el catracho de buena suerte. Lo bonito hablé con Raúl, y fíjate que él se ablandó un poquito el corazón, que se haga el catracho en 40 bolas. Ok, me parece bien. Lo único que yo quiero es que si quedamos en los 40, que sean los 40. Estoy haciendo un sacrificio para hacer esto y es hasta donde yo puedo llevar. Si sale más, mira, no te preocupes, si sale más, yo se lo cobro a Rolando. ¿Cómo ves? Ah, bueno, ahí se arregla. Yo sé que 40 mil es mucho dinero, pero yo confío en ellos que son profesionales y viendo los trabajos que tienen, pues yo creo que sí lo van a hacer valer. Cuando lo veas la próxima vez, ¿dónde vas a conocer? Vas a ver. Eso quiero, quiero que sea del orgullo, catracho. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, bien. Lo que tenemos hoy es un camión que nos han traído desde Virginia. Queremos hacerle todo, lo que es pintura, tapicería, accesorios, polveras. No hay muchos Freylarios ahorita que están arreglados y quiero que este sea uno de los únicos que esté bonito. Cita poquito, gachito, pero va a estar cuando terminemos con él. Queremos darle lo mejor de lo mejor. El señor, este camión le puso el catracho. Dice que en Honduras uno con el otro se dice catracho de cariño. Vamos a incorporar el nombre catracho con las banderas de Honduras para que esté orgulloso de este camión. ¿Cuánto tiempo tenemos para este proyecto? Tenemos de tres a cuatro semanas para acabar este proyecto. Es un Freyliner, va a ser mucho más diferente de lo que hemos hecho. Vamos a ver si lo hacemos. ¿Listos? ¡Fórale! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!